¡Hola y bienvenidos nuevamente a Shutter Hand! En esta ocasión, iremos a el último nivel que me hacía falta. ¡Dios! No estoy muy seguro de qué cosa hacer en este nivel. Digo, me he quedado atascado con unas armas muy piteras, entonces... ¿Qué les puedo decir? Ven para acá. Sí, y acuérdate que hay rocas, el NX. ¡Oh Dios, me he acordado de eso! Creo que ese es el mayor de mis males en este escenario, morir por esas rocas. Por lo menos cuando era niño así era. Nunca me acordaba dónde rayos estaban. Pero ahora, por lo menos tengo una pequeña noción de ello. A ver, usa... ¿No usas la cruz direccional y... ¡Au! Sí. Típico. ¡Au! No, bien. ¡Bien! Sí, no lo pasé perfectamente. ¿Qué quieren que les diga? Y me acaban de quitar mi power-up. Dios, eso no está yendo para nada bien. Creo que ahí no es mi día para jugar Shutterhands, señores. Digo, he estado medio ocupado con los exámenes. Igual es porque estoy estresado, no lo sé. Espero no estar estresado. Es que me salen rochas cuando me estres... A ver, no. ¡Ey! 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 ¡Ven para acá! ¡Vuelve acá! No, ahorita no me salen. De hecho, la única vez que me han salido ronchas han sido con una tela. No recuerdo ni siquiera cuál es el nombre de la tela, para serles sincero. Pero era una pijama que me ponía cuando era niño. Normalmente al día siguiente me salían ronchas. ¡Dios! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ajá! No lograron escapar al poder de mis lasers. Bueno, no lasers, pero algo. Sí, no me voy a preocupar porque me disparó. Digo... A ver... Sí, en esta ocasión no voy a tratar de conseguir el poder del Power Ranger. Hay una razón bastante sólida para ello. Y es porque ocupó otra arma distinta. Para poder hacer algo decente en este lugar. Digo, me gusta que reboten mis armas, pero... No es suficiente, no es suficiente, señores. A ver... Sí, además de que me voy a poder despreocupar de mi... Pequeño compañero robótico. A ver... ¡Ah! Vientos. Ahora... ¡Ah! Aquí hay una bolsa de dinero. Sí, aquí casi siempre me ha aparecido una bolsa de dinero. Jamás me ha aparecido... Este bomba. Ahí está. Vientos. A ver, mátalo. Bien. ¡Ja, ja! ¡Feel like a boss! Disparando like a boss. Sí, no. Esto no se puede. Parece que hay un truco más... Más acá. Nada más que necesito estar más cerca. Bien. Ahí está. Creo que este es el ángulo correcto. Sí, este es el ángulo correcto, a huevo. No. A ver. Sí. Se anda pendejando mi personaje. Y brincando mal. Sí. Muchos de ustedes ya pueden más o menos saber... ¿Qué es lo que quiero de este... De... De arma. A ver. A ver. Vientos. Oh, sí. Shuriken explosivos. Me van a ser muy útiles. Sobre todo porque son los que más daño hacen. Y es más fácil este... Dirigirlos. Y aparte del shuriken explosivo... Evita que esas cosas exploten de manera estúpida. Y me hagan daño. Digo, es la explosión. Le hace daño a las balas, entonces las cohibe. Digamos que las cohibe. Las cohibe y no me pega. Aso. A ver. Nada más que hay que tener puntería porque... Brincar no está tan fácil. No es enchilamesta en este juego brincar. Con precisión, obviamente. Digo, imagínate un juego en el que tuvieras que hacer una combinación rara para brincar, cabrón. Casi siempre... De hecho, casi siempre en los de pelea se me ha hecho eso. Que siempre se necesita una intrincada combinación para brincar. Y normalmente se hace con... Con este... Con arriba. Y es también de esas cosas que se me hacen raras en los juegos de pelea. Que últimamente estuve jugando Mortal Kombat. Y siempre se me hizo raro de ese juego que necesitas apretar un botón para cubrirte. De hecho, creo que en los Mortal Kombat necesitas eso. No recuerdo. Realmente no recuerdo. Lo siento, señores. No. No recuerdo semejante cosa. Semejantes detalles de la vida no los recuerdo. Uh. Vientos. Oh, feel like a pause. Oh. Ok. Bien. Sí, por lo menos no le pegó mucho. Uh. Ok. Sí, estoy haciendo este nivel con un cuidadito, cabrón. No se entera ni Dios, cabrón. De cómo lo hice. Pero sí es con un cuidadito bien, cabrón. Ah. Dos de un solo golpe. ¿Qué tal esa, perras? Uh. Oye. Sí, tengo un problema con voltearme. Ja, ja, ja. Esa caja me ayudó. Y... Oh, no. Dios. Granada sorpresa. Me lleva la fregada. Sí, casi siempre hay granadas, entonces hay que tener cuidado. A ver si me dejas. A ver, no. Pégale. Bien. Ja, ja, ja. Les digo, me encantan los shurikens explosivos. A ver, nada más que aquí voy a tener que hacerlo con un... Cuidadito. Sí, estoy evitando que me peguen. Necesito toda la vida que me sea posible para este jefe. A ver. Oh. A ver, más adelantito. Más adelantito. Ándale, ahí mero. Oh, nunca había sido tan fácil destruir ese de ahí. Sí, muchos se preguntarán, ¿cómo haces para que no te cambie la gravedad? Es que le tocas querido al botón de salto. Les digo, brincar aquí en este nivel tiene ciencia. Malditas bombas. ¡Hagan su trabajo! Wow, si vieron, me la apliqué. Apliqué la Matrix. A ver, más adelante. Bien. Ahora nada más hay que acercar a este huevón. Y eso será todo. Bien. A ver, no. Robot, coopera conmigo. ¿Listo? Bien. Y aquí hay otro pedazo. Pero no crean que voy a conseguir mi armadura. No, ya no hay otro pedazo de armadura. Habrá que pelársela. Lo que sí puedo es conseguir un continuo. El cual sí me va a ser útil. Oh, bien. Sí, ahora. Este jefe será sencillo. Sobre todo con las granadas explosivas. Será bastante sencillo. Este jefe es fácil con esta arma. Solo que hay que sacrificar el modo Power Ranger. Sí lo pueden sacar, pero hay que tener mucho cuidado. O haber planeado esto desde un principio. Cosa que normalmente yo no hago. Au. No. Eh. Oh, Dios. Tengo que empezar a planear esto. Tengo que por lo menos dejarla en rojo. Ahí está. Bien. Oh, no me pegó. ¿Vieron eso? ¿Qué calculado estaba? Sí, también pueden destruir esos disparos con puñetazos. Es lo que me encanta de este juego. Puedes destruir todo a puñetazos. Puedes arreglar las cosas como los hombres siempre lo han hecho. Y acabamos. Bastante sencillo, ¿no crees? Ay, señores. La siguiente fase. No sé qué pensar de ella porque está bastante... La siguiente fase es complicada. No les voy a mentir. No les voy a mentir. Esta parte del juego se pone pelada. Y comprenderán por qué... ¿Por qué rayos compara este juego con un Mega Man? En cuanto vean esto. Sí, en esta ocasión estamos yendo a una especie de castillo que en realidad es un transbordador. Nunca entendí bastante bien la... La trama de este juego. Se supone que aliens vienen... Y... Se alían con terroristas. Algo así, no sé, cabrón. Nunca leí la historia de este juego. Y quieren que les... Que les sea honesto. Gracias por dispararme. Y gracias por quitarme mi power. Este nivel no es... No es sencillo, señores. O sea, de todo porque ven esas cosas de... Calefacción. Están al acecho. Si las tocas... Mueres. Ahí está. Ajá. A ver. Ah. Bien. Por lo menos logré... Poner eso bien. Ahí está. Ahí está. O sea, nada más hay que hacer esto con cuidado. Con mucho cuidado. Ahí está. Ajá. Sí, no voy a permitir que me peguen. Pero le pegaron a mi compañero. Eso no es justo. No. Ah. Momento equivocado. Estoy medio tronco para saber cuándo rayos tengo que pasar en esa parte. No. Granadazo no. Mientos. No tengo suficiente dinero. No. No hay enough minerals. Y no me dan suficiente. Ok. Sea así, juego. Be like that. Espero pueda regresar bien. Digo, porque hay partes en las que sí ya te la pelas y no puedes regresar adecuadamente. Uh. Épico. Ahí está. Ya. Power up a la orden. Sí, siempre me ha gustado jugar juegos de acción. Creo que siempre hacen los mejores selfies este tipo de cosas. Aunque uno normalmente está bastante ocupado pensando en los movimientos de manera mental acerca de este... Ok. ¡Corre! Tengo poco tiempo para hacer esto. Ok. Esta parte nunca he sabido cómo pasarla sin que me pegue esa madre. Ok. Me evitaré eso. Por lo menos quiero pegarle un par de disparos a este tipo. No me dejen... No me dejen al borde de la situación, por el amor de Dios. Digo... ¿Sí vieron cómo me dejaron? Me dejaron bastante vulnerable en ese momento. Moriste como perra. Moriste como perra. Ok. Siguiente nivel. Pero yo creo que esto lo reservaré para la siguiente ocasión en... Shutter Hands. Aquí el NX despidiéndose. Se me cuidan. Bye. Puta, güey. Hay demasiada acción en este desmadre como para seguirle en serio. ¡Gracias! ¡Gracias!